Notimex, 27 de julio de 2018, 7 y 12 en un partido trepidante, la selección femenil mexicana puso el ejemplo y venció 3 a 1 a su similar de Venezuela en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Los goles del encuentro fueron obra de Mónica Ocampo a los 25, María Sánchez a los 70 y Yamil Franco a los 81, puso cifras definitivas por Venezuela descontó Paola Villamizar a los 54 minutos. México disputará la medalla de oro del fútbol femenil de Barranquilla 2018 contra las ganadoras del choque entre Costa Rica y Trinidad y Tobago.